La cocina es conocimiento, la gastronomía se preserva en cada guiso y se transmite no solo de manera oral, también escrita. Se realiza en el Museo Nacional de Culturas Populares la segunda edición de la Feria del Libro de Cocina Tradicional. En esta emisión de la feria se presentan más de 3.000 títulos, todos relacionados con cocina tradicional, no solo de México, también de otros países. También vamos a encontrar expoventa de productos tradicionales y utensilios, productos y utensilios tradicionales. El año pasado recibimos alrededor de 10.000 visitantes a la feria, en esta ocasión pensamos que van a venir más personas. En esta ocasión participan más de 25 editoriales y distribuidoras, incluidas algunas casas editoriales de Argentina, Chile, Colombia y Cuba. Todos los títulos que se presentan están dedicados a la cocina tradicional, gastronomía y temas relacionados. En esta edición también se presentan nuevas publicaciones editadas por la Dirección General de Culturas Populares, como el de María Rosa Fiscal, originaria del estado de Durango, y quien ha rescatado las recetas de postres que cocinaba su abuela. Así, preserva la memoria de sus antepasados y sus tradiciones. Es importantísimo preservar la memoria, ¿no? Porque es algo que uno recuerda siempre y que se transmite. Yo, por ejemplo, bueno, no tuve hijos, pero mis primas les han transmitido a sus hijas también todo eso. Aunque han ido variando las costumbres, porque todas estas preparaciones requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo. Gasto también, algunos productos son ya muy caros, ¿no? Pero sí se transmite como no, y al menos queda el recuerdo y se dice, ¡ay, te acuerdas de esto y todo! O sea, sí es importante. Los organizadores esperan que esta feria se consolide como un referente en la difusión y promoción de la cocina mexicana. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.